Hola, muy buenas noches. Estamos por iniciar nuestra sesión síncrona de este módulo 15. Es nuestra segunda sesión correspondiente a la segunda semana. Antes que nada, me presento con ustedes. Muy buenas noches. Soy su facilitadora, la maestra Julita Mejeguilar. Y es para mí un gusto estar con ustedes nuevamente después de este receso escolar. Yo sé que se extendió un poquito, que fueron casi dos días prácticamente. Y se extendió un poquito, pero bueno, ya estamos iniciando y esperemos que nos vaya súper bien. Y también, ¿cómo se llama? Deseo que la hayan pasado muy bien en este receso, en sus vacaciones. Y bueno, y que en este año que estamos empezando, pues, cumplan todos sus propósitos y tengan un año lleno de éxitos. Me presento, presento con ustedes a su compañera Paula, que nos, que está con nosotros acompañándonos. Paula Hernández, buenas noches. ¿Me podrías indicar cómo, si me escuchas bien, por favor? Nada más me gustaría que apuntaras en el chat, Paula, si me escuchas correctamente. Y sí, todo bien. Mientras voy a ir mostrando una presentación. Ah, muy bien. Gracias, Paula. Sí se escucha bien. Voy a comenzar. Estamos en este módulo 15, llamado Hacia un desarrollo sustentable. Estamos en la unidad 2, llamada Ecosistemas y Sustentabilidad. Yo soy su maestra, la profesora Julieta Mejia Aguilar. Es muy importante que tú veas la guía semanal. Tienes una actividad integradora número 3, llamada la química de los productos. La actividad número 4, Mi ecosistema. Este es el temario que vamos a tener hoy, en esta noche. Lo primero es ver la guía semanal de aprendizaje. Aquí vamos a ver el panorama de esta semana. Vamos a ver lo que es una introducción de bienvenida, aprendizajes esperados, actividades integradoras. Y incluyendo actividades formativas y foro. Así como la recomendación de una app para instalar en tu dispositivo Android llamada Species MX. En ella podrás visualizar la biodiversidad que existe de manera interactiva. Concluyendo finalmente con breves recomendaciones para obtener un óptimo desempeño. Y bueno, esta guía semanal, aquí la tienen. Recuerden que ustedes entran. Y es esta la guía que ustedes deben de revisar. ¿Por qué es tan importante revisarla? Porque aquí, por ejemplo, ya vemos claramente. Por ejemplo, para elaborar cada actividad integradora, ¿qué recursos nos recomiendan ver? La actividad, por ejemplo, número 3, la química de los productos, la química macromolecular y síntesis química. Para la de mi ecosistema, nos recomiendan ver bioterapia, biocenosis, biodiversidad, factores de un ecosistema y recursos naturales. Las actividades formativas. Síntesis química y biomas. El puro aprendiendo es el espacio en el que puedes interactuar con tus compañeros y necesitar aprendizajes. Y la actividad socioemocional llamada es quien puede decidir que les apoya su tutora. Y bueno, esto es rápidamente la guía. La actividad integradora número 3, la química de los productos. En esta actividad podrás reflexionar sobre la importancia de algunos procesos químicos en relación con su utilidad en la vida cotidiana y su impacto ambiental. El propósito de esta actividad es aprender a identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones para la obtención de nuevos productos por respecto a su impacto ambiental. ¿Qué producto integrarás? Un documento en un procesador de textos con la resolución a los planteamientos de síntesis química y química macromolecular. ¿Cómo lo realizarás? Elabora una tabla en función de tus actividades cotidianas que integre la siguiente información. Cuatro productos que utilices llenamente, por ejemplo, plásticos, medicamentos, adhesivos, etc. Enlista los elementos que contiene cada producto y coloca la síntesis química de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener cuatro productos. Por ejemplo, producto número uno, polietileno. El polietileno es un plástico muy usado que también se le conoce como polímero. Síntesis química se obtiene de la polimerización del etileno con fórmula química CH2. CH2, CH2, la polimerización es cuando se repite muchas veces la misma unidad formadora. Es decir, que se hacen cadenas muy largas. Entonces, por ejemplo, con respecto a polímeros tenemos muchísimos. Tenemos desde bolsas, adhesivos, algunas telas también son polímeros. Y bueno, aquí les pongo este ejemplo. Y aquí te pongo algunas tablas, por ejemplo, que ahorita voy a mostrar un libro, en donde, por ejemplo, nos dicen los polímeros que es el plástico. Por ejemplo, el poliestileno, el poliacetato de vinilo, el policloro de vinilo, y lo que es un plástico muy duro, que generalmente se usa para hacer cuestiones como de plomería. Politerestalato de tileno, que es el famoso PET de las botellas. Entonces, por ejemplo, aquí está la unidad repetitiva, y bueno, de estos de los que están, estos son los elementos que contiene, y la síntesis. Aquí, por ejemplo, les recomiendo, les recomiendo que vean las ciencias de las cadenas de polímeros y sus características. Este libro. Aquí te explica qué son los polímeros, algunos polímeros lineales, la unidad repetitiva, monómero, el monómero y la unidad repetitiva. El monómero es como la materia prima. Aquí te explica qué es la polimerización de condensación, cómo son los procesos de polimerización, la polimerización de adición o reacción en cadena. En este libro te lo explica. Y ya te explica hasta un poco de historia, qué son los polímeros naturales, los que encontramos en la naturaleza. Entonces, aquí les recomiendo que vean este. Para, para buscar. Entonces, bueno, aquí, ya que tiene los, ya que hicieron su enlistado y que ya observaron y que vieron este libro, en el inciso A, coloca el monómero del que está agrupado el polímero. Y lo que les estaba mostrando, que viene en el libro. Una cosa es el monómero y otra cosa es la unidad repetitiva. El monómero es la materia prima, por decirlo así. La unidad repetitiva es cuando ya está enlazado. Realiza su respectivo esquema del proceso de polimerización. Este es el proceso para formar un polímero a través de lo que se conoce como adición y condensación. A continuación, vamos a ver la siguiente que se está comentando. Aquí ya nos explica los polímeros, cómo se, cómo se forman. Esto es lo que yo llamo monómeros, como si fuera un trenecito. Un polímero, por tanto, es un compuesto orgánico que puede ser de origen natural o sintético, pero ahorita nos vamos a ir a los sintéticos. Con alto peso molecular. Aquí hay más enlaces de polímeros. Características. Y aquí está lo que les estaba comentando, la polimerización. Este es el etileno, por ejemplo, es la materia prima, el monómero. Y aquí está, la unidad está cuando está repetitivo y se llama polietileno. Y aquí tenemos estos ejemplos. Cloro de vinilo, policloro de vinilo, cuando ya se está repitiendo. Y aquí ya está preparación de polímero, polimerización. Y aquí también en algunos, algunos usos. Por ejemplo, el PET es el más usado para botellas gaseosas y también hasta para ropa, déjenme contarles. Tiene muchas aplicaciones. ¿Qué otra cosa les estaba recomendando? Aquí en esta página está en inglés. Pero podemos, podemos, podemos darnos cuenta de, por ejemplo, en electrónicos, por ejemplo, qué tipo de polímeros usamos o qué tipo de plásticos. En nuestra recámara, por ejemplo, una cámara, tenemos aquí varios tipos de plásticos, está un embudo. Está en inglés. Pero se les recomiendo. Entonces, bueno, vamos cubriendo los puntos. Y los procesos de polimerización son estos que les mostré. En donde estamos viendo como un monómero, se crea un proceso de polimerización y después se repite la unidad varias veces. Algunos son de adición, otros son. Algunos se hacen por un proceso de adición, otros por un proceso de condensación, que es cuando se libera, por ejemplo, agua. Aquí también hay un video recomendado. Ahorita les voy a poner un video. No los puedo abrir los videos aquí porque me quitan la... Me quitan la... Tiene protección no poner videos de otras personas. En tu documento incluye los siguientes elementos. Portada con datos de identificación. Tabla de los productos que utilizas y los elementos solicitados. Información sobre el compuesto seleccionado. vas a seleccionar un compuesto y respuesta a las preguntas del punto 3. Entonces, aquí está A, B, C y D. Y recuerda que aquí está. Coloca el monómero del que está agrofado el polímero, realiza su respectivo esquema del proceso. No de todos, vas a escoger uno. Y con más de la información obtenida y desde luego analizada responde los planteamientos. ¿Cuál es el impacto que tiene el monómero de uno de tus productos en el ambiente? ¿Qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana? ¿Qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente? Menciona al menos dos de cada uno. Entonces, es muy importante que tú, por ejemplo, el polímero que hayas escogido que hagas toda esta investigación. Y bueno, yo lo único que te quiero comentar es que viene muy de acuerdo con respecto al reciclar. Tenemos polímeros que son de difícil reciclaje o algunos de difícil. Por ejemplo, el PVC, por ser muy duro, es un polímero que cuesta mucho reciclar. Y todos los que están en clasificación de otros no se pueden reciclar. El polímero que más se recicla es el PET. Entonces, bueno, portada, tabla con productos, información, monómero, esquema, respuestas y bibliografía en tipo APA. Hola, muy buenas noches. También le doy la bienvenida a Mariana Lara. Paula y Mariana, quisiera preguntarles si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de exponer. Les quiero hacer un comentario antes de seguir adelante. con respecto a esta tablita no hay que confundir. Aquí, por ejemplo, en esta actividad siempre vamos a llamar, hay reacciones de síntesis química que no son de polímeros. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, sodio más cloro me obtiene cloruro de sodio. Pero, en esta actividad estamos tocando el tema de los polímeros. Entonces, los cuatro productos tienen que entrar dentro de estos polímeros. ¿Qué les comento? Pueden ser los adhesivos, puede ser la tela, puede ser, por ejemplo, cualquier plástico. Entonces, son cuatro productos que abarquen a los polímeros. me gustaría que pusieran alguna duda. Me gustaría que si tienen dudas las pongan. no. Les recomiendo mucho este libro que viene ahí. ¿Qué le recomiendo mucho este libro? ¿Qué le recomiendo Voy a ver si escribieron alguna duda. Pabla me está comentando que no tiene ninguna duda. Si tienes alguna duda, Mariana, me haces favor de ponerla. Ahora voy a empezar a exponer la segunda actividad. La actividad integradora número 4 se llama Mi Ecosistema. El propósito de esta actividad es reflexionar sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos que estos proporcionan para su uso racional en la vida cotidiana. ¿Qué producto integras? Un documento en un procesador de textos en el que se incluyan tus datos de identificación y la liga del video que elaborarás. Vas a elaborar un video. Realiza un video con duración máxima de 8 minutos en el que se aborden los siguientes elementos. Descripción del ecosistema en el que vives con las características del bioma, que es clima, vegetación, biodiversidad genética y de especies como la flora y fauna. Inciso B, dos ejemplos de interacción ecológica que haya dicho en tu entorno de acuerdo con los tipos de relación y argumenta si es un efecto positivo, negativo o neutro. Descripción de un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema. De acuerdo con su clasificación, si es de soporte, de provisión, de regulación o cultural, en el que menciones, ¿Cómo este beneficia a tu comunidad, consecuencias o deterioros ambientales que ha causado? Integra un documento en un procesador de textos que incluya datos de identificación, liga de tu video, lo vas a subir a YouTube o también en Drive lo puedes tener. Conclusión que responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales de tu entorno? ¿Qué acción podrías hacer para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Entonces aquí la conclusión correspondiendo a esas dos preguntas. Y la bibliografía. A continuación, algunos recursos externos para complementar nuestro aprendizaje de esta actividad. Aquí te hablan los componentes de un ecosistema. Entonces, por ejemplo, aquí ya tú tienes que ver cuáles son los factores bióticos. ¿Qué es, por ejemplo, como su palabra lo dice? Por ejemplo, las plantas. Factores bióticos. Entonces, tú tienes que irte fijando cuáles son los factores bióticos. Vegetación. Corrientes del viento. Agua. Microrganismos. Interacciones bióticas. Interacciones bióticas. Las interacciones bióticas son de los animales con el medio ambiente. Los vamos a ir buscando. Y así sucesivamente vamos a hacer... Y vamos a ir revisando. Tú te puedes... Tú te puedes acercar. Y tú puedes ir revisándolo. Este es un mapa interactivo. Aquí, por ejemplo, las interacciones ecológicas y su importancia para el hombre. Aquí te hablan... Te hablan de qué son las interacciones. De depredación, nerviboría, parasitismo. Son mecanismos que regulan las poblaciones biológicas. También te habla de... Interacciones positivas. Se encuentra la polinización y la dispersión de semillas. Por ejemplo, por las abejas. Entonces, aquí las interacciones ecológicas pueden clasificarse en positivas y negativas. Es cosa de revisar, de leer. Por ejemplo, las interacciones positivas en las interacciones negativas, por ejemplo. Se conocen como la depredación, la albiboría, el parasitismo. Por ejemplo, las arañas que se alimentan de otros insectos de menor tamaño. Depredación. Etcétera. Y aquí en la plataforma también nos va a tipos de ecosistemas. Entonces, es importante... Que todo esto lo vayamos abriendo. Biodiversidad, factores bióticos y abióticos, ciclos biotiquímicos, obtención de elementos. Los ciclos. El ciclo del carbón, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, etcétera. Que es la biodiversidad. Factores bióticos y abióticos. Entonces, es importante... Que nos demos cuenta sobre el tipo de ecosistema que tenemos y los factores y todo lo que nos van pidiendo. También servicios ecosistémicos y biodiversidad. Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad, la biodiversidad y la diversidad existente entre los organismos vivos, que es esencial para la función de los ecosistemas y para que estos presten su servicio. Y aquí... Los ecosistemas proporcionan cuatro tipos de servicios al mundo. Servicios de regulación, de abastecimiento, servicios de apoyo y servicios culturales. Servicios de regulación, de abastecimiento, servicios de salud, etcétera. Entonces, ya recuerden... Que vamos a hablar mucho de los servicios ecosistemas. Descripción del ecosistema en el que vives primero. Y bueno... Hay muchas... Muchas páginas que nos hablan de tipos de ecosistemas. Que nos hablan de los tipos de ecosistemas que hay. Entonces, es cosa de nosotros identificar, porque... Para ver cuántos tipos de ecosistemas hay y cuántos... Y por ejemplo, si nuestra casa... Si se acercando a nuestra casa, ¿qué tipo de ecosistema tenemos? ¿Qué tipo de ecosistemas tenemos? ¿Qué tipo de ecosistemas tenemos? Entonces, aquí también es importante... Que visiten páginas... Donde veamos ecosistemas en México. Bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, manglares, selvas, selvas húmedas, dunas costeras, arrecifes, bosques de macroalgas, islas, playas de arena y recosas, praveras. Estos son los ecosistemas. Estos son los ecosistemas. Y es un ecosistema también. Esta es una página muy importante. También la voy a poner acá. Entonces, lo voy a poner para que también ustedes lo chequen, los tipos de ecosistemas que pueden tener. Por ejemplo, ecosistemas en México. Por ejemplo, bosques nublados. Servicios a mentales. Y aquí te ponen mapas. No sé dónde se encuentra. Y así le voy buscando. Si vivimos en la Ciudad de México, tenemos que buscar un bosque o algo que sea diferente a la ciudad. Para encontrar todo esto. Entonces, aquí lo vamos a buscar. Por ejemplo, bosques templados. Por lo general, nosotros vamos máximo. Bueno, yo digo, si vivimos en la Ciudad, podemos encontrar algunos bosques. Algunos bosques nublados. Matorrales y todo esto. Y pastizales son más. No digo que sea difícil que esté cerca de nuestra vivienda, pero prácticamente son muy secos. Entonces, por ejemplo, en Tamaulipas, Coahuila, etcétera. Y así podemos ir viendo los ecosistemas. De la segunda actividad. Tienen que ir, por ejemplo, si están cerquita de un bosque, por ejemplo, ahí vayan a un bosque y ahí hagan la grabación y expliquen claramente qué son los servicios ecosistémicos, qué son el bioma. Todo lo que nos pide la actividad, que pongan todas las características como clima, vegetación. Y por ejemplo, dos ejemplos de interacción ecológica, qué es un servicio ecosistémico. Y todos estos elementos. Al parecer, está más laboriosa. El video solito, sin presentación. Solo recuerda que vas a pegar en una hoja de Word la liga y que aparte vas a poner tu conclusión, contestando dos preguntas. No vayas a poner presentaciones. Si vives en un lugar, no sé, por ejemplo, la ciudad, ya les puse ejemplos, vayan al bosque Tlalpan. Pueden ir a... Sí, generalmente bosques. Y si ustedes viven en provincia, ahí sí hay mucho ecosistema. No vayan a poner la ciudad, por favor. Bueno, pues me despido. Agradeciendo por su atención. Y voy a poner esta guía de actividades. Voy a poner esta guía de actividades para que ustedes la revisen, para que visiten las páginas. Y yo espero que este video les sirva. Y bueno, yo únicamente les deseo éxito. Cualquier situación que se presente, estoy en plataforma. Prácticamente ya me faltan muy poquitas actividades por terminar de calificar de la primera semana. Recuerda que si tienes actividades pendientes de que no entregaste, me puedes contactar y yo te habilito la plataforma. Exacto, Mariana. Si no tienes las imágenes, por lo menos lo explicas. O sea, que veas una interacción. Una interacción biológica, positiva o negativa. Si no tienes esa, por lo menos lo explicas rápidamente. Por eso el video no debe ser tan largo, porque lo vas a explicar. No es necesario que tengas la imagen exacta en interacciones. Lo puedes explicar. Por ejemplo, una interacción biológica positiva a la abeja. Porque la abeja hace un proceso llamado polinización. No es necesario que estés enfocando a la abeja, porque yo sé que sería muy difícil. Pero lo puedes explicar. Aquí lo más difícil a lo mejor será que tú vayas al ecosistema y que tú estés allí y que más o menos brevemente expliques un poco sobre el ecosistema, sobre el clima, vegetación, etc. Y que tengas tus argumentos. Bueno, pues entonces, les agradezco mucho su tiempo. Por eso, deseo que sea una excelente semana. Que todos ya se hayan incorporado a la plataforma. Y bueno, yo estoy al pendiente por cualquier situación. Y como les comentaba, si hay alguna actividad atrasada, por favor, me pueden mandar mensajes. Sin mayor problema, les adelito a la plataforma. Y yo les agradezco su tiempo. Y estoy al pendiente por cualquier situación. Muy buenas noches y les agradezco mucho a Paula Hernández y a Mariana Lara, su tiempo y el estar aquí en esta sesión síncrona. Les mando un cordial saludo y les deseo mucho éxito. Les mando un cordial saludo y mucho éxito. Muy buenas noches. Siendo las 22 horas con 15 minutos, vamos a finalizar esta sesión síncrona. Y bueno, mucho éxito. Gracias.